Así que bien contento de poder estar aquí con todos ustedes y de diferentes partes de Puerto Rico y también del mundo, porque nos escribían por el chat que nos escribía Deina de Perú, nos escribía Karin, no sé si lo estoy diciendo bien, de República Dominicana, así que de verdad pues estamos contentos de poder compartir como una sola iglesia. El tema que estaremos compartiendo es más humano, más cristiano. También se podría decir al revés, más cristiano, más humano. Cuando yo compartía con Edna un poco toda esta idea del Congreso que ella me, en la conversación que teníamos, pues yo le decía, oye, sería bueno un tema que tenga que ver con la humanidad, con el ser humano y toda la cuestión. Y ella, ah, sí, pues mira, se escucha muy bien. Y yo, pues sí, dale, búscate, búscate un recurso. Ella me dice, pues dale tú. Y yo, yo como que traté de, verdad, de ignorarla. Pero el otro día me vuelve y me escribe, tú vas a dar el tema, ¿verdad? Y yo, pues está bien, vamos a darle. Pero contento, contento. Entonces, pues, un poquito les voy a estar presentando una presentación, valga la redundancia que hice, que nos puede ayudar un poco a tener algo visual. En cuanto al tema y a la información que voy a estar compartiendo con ustedes. Más humano, más cristiano, ¿verdad? Es el tema de esta sala, de esta charla. Como dije, pues no lo sé todo. Entonces, quise poner algunas referencias que utilicé para preparar este tema. Primero, pues la Sagrada Escritura, la Biblia, que si la tienen a la mano, pues pueden utilizarla, porque se estarán dando algunos textos bíblicos que estaremos leyendo, otros que se dejarán para el estudio personal luego. Utilizar también algunos diccionarios, documentos sobre todo de la Iglesia, del Consejo Vaticano II, un gran acontecimiento del siglo XX para nuestra Iglesia, documentos de Aparecida, que es el documento de Latinoamérica, del CELAM, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, el Católico de la Iglesia Católica, pues no puede faltar. Y algunos otros libros que utilicé, ¿verdad?, de escritores de vida espiritual. Alguno de ellos, El Valor Tímido del Humano, que es un excelente libro, que es un clásico ya, yo creo que ya lleva 40 ediciones, y es tremendo. Así que si en algún momento les da como que compraron un buen libro, les recomiendo El Valor Divino de lo Humano. Y el otro suena un poco raro, pero así se llama, Santos de Copa. Yo sobre todo he leído mucho en las redes, y yo creo que ustedes no están exentos de haberlo escuchado o leído. Los seres humanos son el peor virus. La peor pandemia que le puede suceder al planeta Tierra es el ser humano, ¿verdad?, somos nosotros. Y cuando uno lee, escucha, ¿verdad?, todo eso, pues, uno dice, pues, yo por lo menos me pongo a pensar. Pero cuando lo veo, cuando lo experimento o lo veo en un cristiano, pues más todavía como que me hace pensar si nosotros como cristianos, o sea, los creyentes, porque a veces lo compartimos los que somos creyentes, esas cosas, si realmente entendemos lo que es ser cristiano, y más allá, si realmente entendemos lo que es ser humano, ¿verdad?, ser una persona, ser un hombre, ser una mujer, porque sí, a veces el ser humano hace cosas que son malas, a veces, bueno, a veces no, lo hemos hecho. No hemos cuidado el planeta Tierra como debemos, hoy que es el día del planeta Tierra, así que, ¿verdad?, que la jornada de oración y del cuidado del planeta Tierra, pues, ciertamente, incluso lo que estamos viviendo esta pandemia, son el fruto, tal vez, de nuestra indiferencia también con nuestra Madre Tierra, o nuestra hermana Tierra, como decía San Francisco de Asís. Pero de ahí a decir que yo soy un virus, yo no soy un virus, vaya ustedes si se consideran un virus, pero yo no soy un virus, yo no soy una pandemia, yo no soy indiferente, o no puedo decir que valgo nada. Si yo dijera eso, pues, estoy haciendo que el sacrificio de Jesucristo en la cruz, fuera estéril, o sea, no valdría, porque él la va a dar, va a dar su vida por mí, si no yo no valgo nada, lo valgo todo. Y eso un poquito es lo que iremos viendo a lo largo de este tema, no de manera amplia, serán algunos datos, ¿verdad?, que podemos reflexionar. ¿Cuál es el, verdad?, la iluminación, yo le puse, ¿cuál es el texto bíblico, documentos de la iglesia, que nos pueden iluminar un poco en cuanto a este tema? Pues yo escogí dos, un texto bíblico, que lo pueden ir buscando aquellos que desean, o si no, pues lo tienen ahí en la pantalla, y un texto, un punto de un documento de la iglesia, que trata sobre la humanidad, que se llama Gaudium et Spes, que significa gozo y esperanza, que es uno de los documentos del Concilio Vaticano II, el punto número 22. Primero, pues, el texto bíblico, ¿verdad?, para empezar por la palabra de Dios. Esta carta, o esta lectura, es de la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 4. Y dice, Dios, con su poder y mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó, con su propia gloria y poder, nos ha otorgado todo lo necesario para la vida y la religión. Y también, nos ha otorgado valiosas y sublimes promesas, para que, evitando la corrupción que las pasiones han introducido en el mundo, se hagan partícipes de la naturaleza divina. El texto bíblico, ¿verdad?, un poco, que nos va a iluminar. El otro texto, que es un texto que yo descubrí cuando estaba en el seminario, o sea, en mi proceso de formación para el sacerdocio, y desde ahí me enamoré, bueno, me lo sé de memoria, ese primer punto, que lo tienen en negrilla o en bold, en buen español, no, en inglés. Gaudium Spes, en el número 22, nos dice, el misterio del hombre, o sea, del ser humano. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado mucho que a veces digo, ¿verdad?, que el ser humano es un misterio. O como tenemos ese amigo, o ese novio, o esa novia, o ese esposo, o esposa, que a veces como que no le entendemos, decimos, ¿verdad?, que esto es un misterio entenderlo. Pues, ese misterio, el misterio del hombre, solo se esclarece, se ilumina, se entiende, en el misterio del verbo encarnado. O sea, de Jesucristo. Es el verbo encarnado. Es la palabra de Dios Padre, que se hace hombre en el seno de María, de nuestra madre. Dice, porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir. Un poco hablando del Génesis. Es decir, Cristo nuestro Señor, Cristo el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre, y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre, y le descubre la sublimidad de su vocación. Son dos textos que nos pueden un poco ayudar a ir entendiendo, ¿verdad?, lo que queremos resaltar en esta charla. Si nos dejamos llevar de la lectura bíblica, de la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4, al final de esta cita, del versículo 4, dice, se hagan partícipes, o sea, nosotros, los cristianos, nos hagamos partícipes de la naturaleza divina. eso no es otra cosa que participar de la vida de Dios, o sea, del mismo Dios en nosotros. Y el punto que les compartí de Gaudium en Espes, del Concilio Vaticano II, es el misterio del hombre, del ser humano, solo se esclarece, se ilumina en el misterio del verbo encarnado. O sea, para yo poder entender al ser humano, yo tengo que dejarme iluminar por Jesucristo. Entonces, es desde la fe cristiana, ¿verdad?, que es lo que vamos a estar compartiendo en este tema. Y nos podríamos preguntar lo primero, ¿qué significa ser humano? Yo creo que a veces, pues, lo damos, lo damos como por conocido, pues, un ser humano, pues, eso soy yo. O sea, ¿qué más hay que saber de qué es un ser humano? ¿Qué es una mujer? ¿Qué es un hombre? Pero el Catecismo de la Iglesia, hay dos puntos que quiero compartir con ustedes del Catecismo de la Iglesia. El punto primero es 362, aquellos que lo quieran apuntar, por si acaso, dice, la persona humana, tú y yo, creada a imagen de Dios, es un ser a la vez corporal y espiritual. el relato bíblico, está hablando del Génesis, expresa esta realidad con un lenguaje simbólico, cuando afirma que Dios formó al hombre con polvo del suelo e influyó, ¿verdad? insufló, sopló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente, nos dice el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 7, por tanto, el hombre en su totalidad es querido por Dios. O sea, entonces, lo primero es que somos creados a imagen de Dios y somos queridos por Dios, el ser humano. El otro punto es el 364 y dice, el cuerpo del hombre, o sea, nuestro cuerpo, nuestra carne, y se participa de la dignidad, la dignidad es el valor, de la imagen de Dios, es cuerpo humano precisamente porque está animado por el alma espiritual y es toda la persona humana la que está destinada a ser en el cuerpo de Cristo el templo del espíritu. Entonces, la otra gran verdad que nos presenta también el catecismo en cuanto al ser humano es que tiene una dignidad. Yo lo tengo por aquí para hacer dos puntos que le pueden tal vez ayudar a tenerlos en pantalla y y reflexionarlos así brevemente. Lo primero, entonces, es que yo como ser humano no soy cualquier cosa, no soy el producto del azar, o sea, de la suerte, sino que tú y yo, seres humanos, hemos sido pensados por Dios y hemos sido creados por Dios, a imagen de Dios, no solamente, ¿verdad?, como una creación ajena, o sea, alejada de Dios, sino que Él ha querido hacernos a su imagen. ¿Qué significa imagen de Dios? Pues significa que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros el intelecto, o sea, la inteligencia, ese conocimiento que tú y yo podemos tener, que es un conocimiento distinto a todos los demás seres creados, pero incluso los animales tienen un cierto conocimiento, pero es un conocimiento de acuerdo a su especie, ¿verdad? Nosotros, pues tenemos la capacidad del intelecto, de la razón de reflexionar, de hecho, lo estamos haciendo ahora aquí. Por otro lado, pues tenemos la voluntad, o sea, podemos decidir, yo puedo decidir si hago un ayuno de un día entero, puedo decidir no comer, puedo decidir hacer el bien o puedo decidir hacer el mal, tengo una voluntad, fui querido por Dios, y como dice el punto 364, mi cuerpo participa de la dignidad de la imagen de Dios, y porque enfatizo en el cuerpo, porque un poquito por ahí vamos, ¿verdad? Ser más humano significa yo aceptar no solamente que soy alma o soy espíritu, sino que yo soy cuerpo, alma y espíritu, o sea, mi cuerpo no es malo, que a veces pecamos, que a veces cometemos errores, como dicen por ahí, metemos la pata, pues sí, pero mi cuerpo no es malo, mi cuerpo ha sido querido por Dios, o sea, es mi cuerpo y mi alma, el espíritu que Dios me ha dado lo que hace en mi persona, o sea, ¿quién soy yo? entonces por eso hay otro punto que ustedes tienen ahora en la pantalla que yo no lo leía ahorita, que también es de ese mismo documento del concilio Vaticano II, Coso y Esperanza o Gaudium en el punto 14, dice, no es lícito, o sea, no está bien que al hombre, la mujer, el ser humano, despreciar la vida corporal, sino que por el contrario, tiene que considerar su cuerpo bueno y digno de honra, ya que ha sido creado por Dios y que ha de resucitar en el último día. nosotros ahora mismo estamos celebrando la Pascua, estamos de fiesta porque el Señor ha resucitado y el gran mensaje de la Pascua no es solamente que Jesucristo nos ha amado hasta el extremo de entregarse en la cruz, sino que Jesucristo ha resucitado. No sé si algunos de ustedes han podido seguir las Eucaristías y escuchar la palabra que se ha proclamado o la han leído las lecturas de las misas de estos días en sus casas y no sé si a algunos les ha pasado que en estos días cuando escuchamos a Jesús, Jesús le dice a los discípulos, a los apóstoles, pero miren que soy yo, no soy un fantasma. Incluso se recuerdan que les enseña las manos con los, y hoy una persona me comentaba, una joven de hecho me decía, creo que fue ayer, me decían, oye Jesús parece que se resucitó con hambre porque se pasa pidiendo o peces o panes o que le den de comer y uno dice, bueno pues, tú otros días en verdad enterrados con hambre pero realmente si uno se pone, si uno reflexiona lo que hay detrás de todo eso de por qué que el evangelista Juan también Lucas y demás por qué ponen que Jesús tenía hambre que Jesús le pedía que pusieran a cocinar verdad los peces que le dieran pan y es porque Jesús lo que le estaba diciendo a los apóstoles primero es el que murió en la cruz soy yo o sea es el mismo no es otro no es que Jesús tenía un gemelo como a veces hay unas teorías por ahí que una vez salieron donde ese gemelo uno murió en la cruz y el otro salió a decir ah soy yo pues no es el mismo y por qué pues porque tiene las señales tiene los signos tiene un cuerpo glorioso pero tiene los signos en las manos en el costado y en los pies segundo que Jesucristo resucita con su cuerpo no se queda en lo espiritual se resucita con un cuerpo con su propio cuerpo entonces Dios hace que el cuerpo incluso sea mejor de lo que era porque ya era bueno cuando lo creó por el pecado original hay una herida todos sabemos que a veces queremos hacer el bien y hacemos el mal metemos la pata o sea nos equivocamos nos enojamos queremos decir la verdad y terminamos diciendo la mentira etcétera 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 ¿verdad? Jesús resucita con un cuerpo y lo otro que pide de comer porque solamente aquel que tiene un cuerpo es que puede comer o sea un difunto no come está muerto no se le pone comida Jesucristo está vivo y está vivo con su cuerpo entonces lo que nos está diciendo Jesús yo que he resucitado la promesa para cada uno de nosotros también es resucitar al final de los tiempos o sea entonces mi cuerpo tu cuerpo no es cualquier cosa mi humanidad no es cualquier cosa es querida por Dios es salvada por Dios y lo vamos a ver ya ahora es asumida por Él entonces para entender mejor todavía un poco estas verdades pues hay que partir de una una verdad de nuestra fe que la celebramos en diciembre y en la encarnación Dios que se hizo hombre Dios que se hace hombre para nuestra salvación o sea Jesucristo el hijo del padre ¿verdad? un solo Dios tres personas Jesucristo se hace hombre eso no es tan fácil de de verdad de de reflexionarlo o de de poder entenderlo por así decirlo es algo que conlleva primero la fe es por la fe que tú y yo creemos que Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios como decimos en el credo cada vez que a los domingos cuando vamos a misa nosotros hacemos el credo de los apóstoles que es el credo corto como a veces decimos o el credo largo el niceno constantinopolitano de milagro me salió pues y en eso ambos credos ¿verdad? damos fe de que Jesucristo el hijo del padre es verdadero hombre y verdadero Dios y por si acaso a veces hay dudas o ¿verdad? y a veces incluso nos encontramos con cristianos o con otras denominaciones de de fe o otras religiones que a veces nos pueden preguntar ¿y dónde dice que Jesús es Dios? pues yo solamente voy a a recurrir a los primeros dos textos que ustedes tienen en su pantalla que es el evangelio de Juan y la carta de San Pablo a los filipenses colosenses también está por ahí tienen el texto pero no lo voy a leer el primero es el evangelio según San Juan en el capítulo 1 versículo 1 yo voy a leer algunos versículos no lo voy a leer completo pero les recomiendo que luego si quieren pues lean completo ¿verdad? desde el versículo 1 al versículo 18 dice San Juan al principio ya existía la palabra la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios ya al principio ella estaba junto a Dios todo fue hecho por ella y sin ella no se hizo nada en cuanto llegó a existir en ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no pudo sufocarla como dije no lo voy a leer completo pero ya en ese primer versículo nos dice la gran verdad al principio ya existía la palabra o sea la palabra Jesús es la palabra enviada por el Padre para hablarnos a cada uno de nosotros dice que la palabra estaba junto a Dios o sea Jesucristo siempre ha estado junto al Padre junto a Dios pero nos dice algo más nos dice y la palabra era Dios o sea él también es Dios ese es uno de los textos que podemos utilizar para nosotros pues entender y profundizar y también para dar razones de nuestra fe y el otro es una carta de San Pablo a los filipenses y es un himno precioso que San Pablo escribe en esta carta posiblemente es un himno que utilizaban en la iglesia en los primeros cristianos y también pues les recomiendo luego que la leen completa en el capítulo 2 versículo del 6 al 11 yo solamente voy a leer algunos de los primeros versículos y dice él en este texto Pablo nos dice una gran verdad Jesús siendo de condición divina o sea siendo Dios se abajo ¿verdad? bajo del cielo bajo del trono de la gloria y se hizo esclavo o sea se hizo hombre tomó condición humana y no fue como que de mentira o sea como dice esa frase que les coloqué en la presentación Cristo Cristo es hombre no se pone un traje de hombre no se reviste de un cuerpo a modo de disfraz ¿verdad? no es Halloween que Jesús decidió ponerse por un momento Dios decidió por un momento dado pues ponerse el traje de ser un hombre no, no sino que realmente Jesús el Hijo del Padre el Hijo de Dios decidió ser hombre decidió ¿verdad? ser verdaderamente se hace verdadero hombre asume o sea coge por así decirlo también nuestra humanidad en las entrañas de María entonces lo que nos está diciendo es bien importante porque lo que quiere decir esto es que Dios primero ya había creado al ser humano bueno porque cuando creó todo lo que existe en el Génesis dice que Dios dijo que todo era bueno sabemos que luego pues por la desobediencia entra el pecado pero Dios quiere nuestra humanidad o sea por ejemplo un tema tabú que todavía aunque ya poco a poco se va sacando el tabú pero todavía lo es es el sexo o sea el sexo es malo el sexo no es malo el sexo es buenísimo o sea es querido por Dios incluso le dio placer o sea no es solamente un acto por así decirlo o sea es igual que el comer el comer es buenísimo o sea los sentimientos las emociones el placer no es malo y para el cristiano no lo es al contrario es querido por Dios el problema fue que por la desobediencia por el pecado etcétera etcétera entró una herida y hay como como una división podríamos decir o sea esa herida nos lleva a veces a es como cuando uno uno quiere comer uno tiene hambre y uno se come un plato y uno dice pues ya comí pero cuando uno quiere seguir comiendo y te comes dos platos te comes y después te comes el postre y después te comes otra cosa más y después estás ay comí demasiado ay señor no aguanto que dolor que dolor y después te tienes que chupar algo para la acidez etcétera etcétera porque te excediste y todo en exceso nos daña o sea el problema es ese el problema no es que eso es malo el problema no es que mi cuerpo sea malo es que tengo que conocer conocerme y dejarme verdad poco a poco como iremos viendo transformando por Dios entonces porque traigo lo de la encarnación porque traigo lo de lo de Jesús que se hace hombre porque si Dios ha decidido hacerse hombre hacerse humano o sea es una persona divina porque es Dios pero hay se ha hecho humano eso significa que Él quiere nuestra humanidad y que entonces nuestra humanidad es buena es querida por Dios o sea entonces tenemos que un poco ir quitando ese sucio por así decirlo que le hemos tirado a nuestra carne o sea al cuerpo no no el cuerpo es bueno tú eres buena tú eres bueno o sea tenemos que un poco ir quitando esa mancha que se nos quitó en el bautismo pero como que a veces se nos ha olvidado y hay una razón incluso todavía más importante y tengo aquí el punto del catecismo de la iglesia católica el punto 460 del catecismo de la iglesia católica y entre las muchas razones bueno en realidad el catecismo pone cuatro razones pero yo les quiero compartir para este tema una razón de por qué Dios o sea por qué Jesucristo se hace hombre por qué Jesús se hace hombre por qué Dios no nos salvó de otra manera por qué Dios se quiso hacer hombre por qué Jesucristo tuvo que venir a predicar a nacer en una familia pobre que de hecho nació entre animales tuvo que soportar ¿verdad? tantos desprecios que tuvo que predicar que tuvo que caminar que tuvo que sudar que tuvo que después pasar por todo esa traición de los que él amaba esa entrega hasta la cruz que tuvo que incluso descender al seno de Abraham o al infierno como decimos y que resucitó que el verbo o sea Jesús se encarnó se hizo hombre para hacernos partícipes de la naturaleza divina no sé si a veces no entendemos esto o sea para hacer que tú y yo compartamos la vida de Dios o sea tú y yo podamos adentrarnos podamos entrar a la vida de alguien y en este alguien es Dios por eso entonces San Irineo que le pongo dos citas ahí San Irineo de León que es un padre de la iglesia un cristiano de los primeros siglos y San Atanasio de Alejandría también un padre de la iglesia de los primeros siglos nos dicen porque tal es la razón por la que el verbo o sea Jesús se hizo hombre y el hijo de Dios hijo del hombre para que el hombre al entrar en comunión con el verbo con Jesús y al recibir así la afiliación divina la afiliación divina es el tú y yo poder ser hijos ser hijas de Dios se convirtieran en hijos de Dios o sea compartir yo poder ser hijo el poder ser hija de Dios y San Atanasio decía porque el hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios o sea para hacernos Dios yo no sé si alguna vez se han puesto a pensarlo verdad o sea Jesucristo se hace hombre se hace humano para que nosotros humanos nos hagamos Dios eso podría parecer incluso hasta escandaloso o sea el padre está diciendo que yo voy a ser Dios y que ya lo somos por el bautismo pero no nos hemos dado cuenta ¿cómo es eso? en medio de una pandemia tú me vas a decir que nosotros vamos a ser Dios en medio de todo esto de tantas muertes de tanta destrucción a veces que vemos en el planeta tierra de corrupción de injusticia de que no toman minuta en una reunión la corrupción o sea pues sí lo que pasa es que yo tengo que creérmelo tengo que descubrirlo ¿quiénes son los santos y las santas? los santos y las santas no son hombres y mujeres que vivieron con la cabeza en el cielo son hombres y mujeres que descubrieron lo que Dios había hecho en ellos en ellas por el bautismo por la palabra por los sacramentos por la fe y que lo creyeron tanto y tanto que se asimilaron tanto a Jesucristo que se convirtieron en el mismo Cristo eso no es fácil de entender pero es la misión de todos nosotros cuando alguien nos pregunta ¿en qué tú crees? uno dice pues en Jesucristo soy cristiano o soy cristiana ¿y qué significa eso? pues que yo tengo que ser Cristo pues es que a veces no sé si si realmente no los creemos o como que porque pensamos en el fondo que yo soy tan malo yo soy tan mala ¿sabes las veces que yo meto la pata? que yo le salgo con repugnancias a mi esposo o a mi madre o a mi papá que me da ganas de tirar la toalla y dejar todo esto y lo vemos todo a veces tan negativo que entonces vemos un cachorrito vemos un video de un gatito y decimos ay que gatito más bello ay pero que perro más bonito ellos si son gente ellos si son considerables son la gran cosa o sea uy que bueno que bueno que te gusten los animales a mi también me gustan aquí en la casa parroquial tenemos una una perrita que es la la mascota de la mamá de del párroco de padre Carlos Manuel en mi casa hay un perrito o sea no estoy nada en contra de los animales pero cada cosa en su sitio jamás y nunca un animal es igual que un ser humano ¿por qué? porque el que murió en la cruz fue un humano fue Dios hecho humano que me ha levantado que me ha hecho nueva criatura por eso en la pascua que es lo que estamos viviendo se trata de nosotros redescubrir nuestro bautismo claro para yo también entender eso yo tengo que entender qué significa yo como hombre verdad y cuando digo hombre no es el sexo sino la naturaleza o sea yo como humano yo como ser humano qué significa eso de que de que yo valgo de que yo tengo una dignidad de que yo soy persona nosotros a veces el término el concepto de persona no lo no lo conocemos bien y por eso un poco también lo traigo para porque es importante porque si no también no vamos a entender por qué ser más humano es ser más cristiano y el catecismo de la iglesia y otros documentos y también la filosofía esto también es un tema muy filosófico se trata mucho de filosofía la filosofía verdad es el estudio del conocimiento de la sabiduría la filosofía existía verdad desde antes de Jesucristo y yo pongo aquí pues más persona más cristiano ser más persona es ser más cristiano ser más humano es ser más cristiano y por qué cómo es eso de que que es una persona pues qué significa ser persona y nos dice por aquí la que la persona no nace y ya decimos cómo cómo que no nace cómo que la persona no nace cómo la persona no nace la persona es creada por Dios la persona es imagen de Dios y representa el culmen o aspecto más elevado de la creación o sea esto es algo que yo creo que siempre hemos sabido pero a veces se nos puede olvidar porque se nos viene la autoestima bajo a veces por los problemas de las circunstancias pero también porque a veces hemos visto tanta maldad a veces lamentablemente en el ser humano que pensamos que el hombre es lo peor que el ser humano es lo peor el hombre la mujer pero realmente es la persona humana quien ha sido creada por Dios a imagen de Dios y es el culmen de la creación o sea y eso no nos tiene no nos puede llevar a una mala traducción o interpretación de decir ahora ah pues yo puedo hacer lo que me da la gana con el planeta tierra por poner un ejemplo pues no yo como ser humano ustedes nosotros somos custodios de la creación o sea tenemos que proteger pero ciertamente Dios nos lo ha entregado en nuestras manos y ojalá que la estemos cuidando creo que no lo hemos hecho ¿verdad? ojalá que vayamos tomando conciencia y vayamos redescubriendo esa ecología ¿verdad? ecología también humana no solamente en la naturaleza sino también en el ser humano la otra gran verdad es que la persona está constituida por el espíritu lo que la sitúa por encima del orden natural eso yo creo que a veces lo podemos haber olvidado dice si no fuese así el valor de la persona desaparece y solo queda el individuo biológico el valor de la persona se sitúa por encima de cualquier generalidad sea esta el estado la nación la humanidad o cualquier otra y no puede situarse en un mismo plano yo no sé si este punto no es el tema principal de la charla pero si entendemos ese punto vamos a entender otras verdades de fe otras prácticas o creencias que tenemos nosotros como cristianos y como católicos un católico por ejemplo un cristiano un católico no puede apoyar el aborto yo creo que eso yo creo que la gran mayoría yo sé que a veces hay algunos que pueden disentir no pasa nada pero bueno desde el cristianismo no se puede pero por qué hemos llegado a esa mentalidad que no es nueva desde los primeros siglos existía pero porque hemos llegado a la conclusión de que si es posible y pues no es algo malo pues por ese punto el punto de ese la persona o sea el ser humano está constituida por el espíritu o sea es cuerpo es alma y es espíritu lo que la sitúa por encima del orden natural o sea está por encima de todo lo demás de todo lo demás que es natural que es naturaleza entonces decimos pero eso se escucha un poco soberbio así como que la última cosa del desierto no se trata de eso se trata de que como somos imagen de Dios y tenemos el espíritu de Dios en nosotros en nuestra alma en nuestra persona pues no somos cualquier cosa se dice porque si no se queda el individuo biológico o sea se queda algo con lo que yo puedo experimentar que yo puedo sacarlo de mi cuerpo porque eso es verdad un cigoto una partícula de carne pero no es realmente una persona hasta que yo corto el cordón el cordón umbilical es como lo dice la ley porque es legal otra cosa es que sea correcto moralmente desde la fe y de ahí pues vamos a muchas otras cosas ¿por qué tantos asesinatos? pues porque hemos perdido de vista el valor de la persona humana ¿por qué tanto maltrato a la mujer? o al hombre también o a los niños porque a veces hemos perdido a veces de vista el valor de la persona humana o sea el valor que Dios ha puesto en cada uno de nosotros no solamente ¿verdad? el valor económico que a veces es lo que de esto o si es más lindo o si es más musculoso o tiene el pelo rubio o no o sea no, no, no se trata de eso es el valor de que Dios me ama y me ha creado hay otros puntos también que nos pueden ayudar la persona es única es irrepetible si yo entiendo si tú entiendes que tú eres única que tú eres único que de ti no hay más nadie que sea igual a ti eso es verdad decimos con humildad o sea eso significa que Dios está pasado Dios está tremendo o sea me hace a mí especial único no soy nadie me puede imitar o sea yo soy yo tú eres tú y eso ya me da un grado de dignidad de valor increíble o sea yo no soy una cosa por eso no está bien la violación por eso no está bien el maltrato porque yo no soy una cosa yo soy una persona eso pues me lleva a verdad a todo muchas cosas que se pueden aplicar pero la que no puedo seguir la persona implica al otro que quiere decir esa otra gran verdad que el ser humano ha sido creado para darse para encontrarse con sus otros hermanos o sea para el otro porque hoy en día hay tanta a veces depresión soledad suicidios incluso porque a veces tanta tristeza a veces pues por problemas psicológicos ciertamente pero a veces también porque a veces nos hemos encerrado en nosotros mismos o sea esta expresión que a veces utilizan que a mí personalmente no me gusta mucho y dicen es que yo soy un mundo yo soy una isla ay santo pues cuidado pues habrá que pedir barco verdad para entrar a esa isla o sea y cuidado o sea y ponen barrera y no entre verdad perro rabioso como una vez yo escuchaba a nuestro obispo y soy infeliz en el fondo cuando ustedes tienen que haber experimentado que cuando tú le hiciste en algún momento un favor a un vecino a un amigo a un ser querido o incluso a una persona que tú no conocías y le hiciste un favor una obra de caridad una obra de misericordia la felicidad que uno sintió en el corazón que es lo que experimentan los que verdad realizan una misión verdad concreta porque todos somos misioneros por el bautismo por una misión concreta de visitar y de ayudar yo soy para el otro la persona es para el otro y finalmente este punto sobre la persona esta verdad es tremenda y tiene que ver con este tema fundamental la persona no es algo dado o sea no es algo que está completo tú y yo podemos pensar como que la persona es algo que está yo soy persona y punto y ya y ya yo soy persona pues no déjame decirte que no yo puedo ser menos persona o más persona seguiré siendo persona pero pueden haber por así decirlo cantidad entre comillas verdad por así decirlo o sea ¿por qué? porque es un proceso de autoconstrucción y es algo que a nosotros no se nos habla mucho al menos que uno esté tomando clases de psicología verdad o trabajo social etcétera a término el proyecto que Dios ha iniciado al crear esa persona la persona es un proyecto de Dios que debe autorrealizarse eso es tremendo o sea significa que que yo que cada uno de nosotros podemos ser más humanos o sea somos humanos pero podemos ser más humanos o menos humanos por eso cuando alguien comete una injusticia comete verdad un no puedo decir pues algo catastrófico algo que asesina alguien que que maltrata decimos la verdad que ese no es humano la verdad que ese tipo no tiene corazón o esa tipa o esa persona la verdad que no no tiene corazón y por qué por qué decimos eso porque en el fondo lo que estamos diciendo a la verdad que no parece que es una persona parece otra cosa parece un monstruo entonces yo puedo ser más humano o menos humano más personas o menos personas y el cristiano está llamado a ser más humano y más personas porque entre más personas soy entre más humanos yo soy pues más me asimilo a Jesús más me uno a Jesús sobre ese es todo un trabajo por eso dice que es un proceso es un proceso de 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 autoconstrucción entonces más cristianos si volvemos a al texto bíblico con el que comenzamos que fue la segunda carta de Pedro capítulo 1 versículo 3 al 7 ahora yo le añadí los segundo párrafito otros versículos más Pedro cuando dice a los discípulos a nosotros los cristianos que Dios por medio de Jesús nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina o sea de su vida espiritual de su vida en Dios dice por eso mismo pongan todo su empeño en unir a su fe una vida honrada o sea si yo tengo fe tengo que llevar una vida honrada porque es como decir que soy esposo pero tengo tres amantes pues no no hay coherencia es como decir que que soy amigo pero pero nunca le llamo nunca le escribo no me interesa no me preocupo por ese amigo por esa amiga llega a ver una vida coherente dice a la vida honrada dice Pedro el conocimiento tengo que conocer más a Dios al conocimiento el dominio de sí mismo no hay que pedirle a Dios ayuda para dominarme al dominio de sí mismo la paciencia y por qué paciencia pues porque tratamos de dominarnos pero al final pues a veces cometemos el error la debilidad nos gana del enojo la falta de paciencia la ira el rencor la mentira a veces nos gana pero hay que tener paciencia porque es un proceso dice a la paciencia la religiosidad sincera o sea no por mentira no por costumbre no porque pues mis papás me criaron católico pues yo soy católico ay no por Dios yo no podría yo soy cristiano porque me he enamorado de Jesucristo porque Jesucristo me 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 le da sentido a mi vida esa es la religiosidad sincera dice Pedro la religiosidad sincera el aprecio fraterno o sea el amor fraterno ¿se acuerdan? la persona es para el otro es para darse ¿verdad? para la comunidad y al aprecio fraterno el amor al final de cuentas el amor ¿verdad? eso yo creo que lo resume todo el amor es donde nomás nos asimilamos a Jesucristo entonces todo esto que hemos ido que hemos ido viendo nos tiene que llevar entonces a pedirle a Dios caminar en una vida nueva que eso es la Pascua por lo tanto no somos cosas no somos el resultado del azar sino que somos hijos e hijas de Dios creados a su imagen a su semejanza con una dignidad con un valor incalculable que nadie lo puede comprar dice y entre más seamos de Jesucristo o sea entre más yo sea de Jesucristo entre más cristiano yo sea entre más yo me enamoro de Jesucristo más humanos seremos o sea yo no puedo ser realmente cristiano y decir y vivir soñando ¿verdad? con los pajaritos preñados con una expresión que usamos aquí en Puerto Rico o sea o sea soñando con el cielo no, no, no el cielo construyelo aquí en la tierra o sea soy más humano soy más personal entonces ahora ¿verdad? lo 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 viramos le viramos la tortilla como decimos por acá y entre más humano y más persona yo sea más cristiano voy a ser ¿por qué? porque Jesucristo es humano entonces somos llamados a la santidad que es lo que Jesucristo nos ha dicho por eso dice el santo de este mundo es la plena realización de nuestra verdadera naturaleza el perfecto cumplimiento de la eterna idea que Dios tiene del hombre del ser humano es el cooperador de Dios en el mundo entonces tenemos tenemos una una gran tarea ¿verdad? y ya con esta con esto termino voy a ir terminando para dejar parte de las preguntas y demás Jesucristo entonces como dice arriba nos enseña a ser muy humanos y muy divinos y podríamos como decía al principio de esta charla pues pensar que son cosas contradictorias y no realmente no lo es ¿por qué? porque en Jesucristo se han unido ambas cosas Jesucristo es Dios y es hombre es humano pero es un santo un verdadero santo una verdadera santa vive en el ahora se preocupa de su familia se preocupa de sus amistades se preocupa de lo que pasa en su país en su alrededor en su comunidad con los enfermos con el planeta tierra ¿verdad? ¿y cómo lograrlo? ¿cómo lograr todo esto? ¿verdad? pues yo les dejo una idea que es de de este sacerdote José Pedro Manclaro dice la misma potencia del amor que resucitó a Jesucristo obra en nosotros en cada uno de nosotros que somos bautizados con un poder de transformación increíble la fuerza de la resurrección es actual su poder sigue obrando hoy resurrección o sea Jesucristo a nosotros nos resucita y Jesús obra su resurrección en nosotros por supuesto la clave para todo esto solo puede actuar en la persona que se abre libremente a él en la medida que le dejamos la pregunta que nos podemos hacer me estoy dejando me estoy dejando ser más humano más persona más cristiano por Jesús y en definitiva quien es más cristiano es más humano y es más feliz nuestro beato Carlos Manuel decía que no hay tristeza más grande que la de no ser santos nuestro beato Carlos Manuel Charlie así que yo creo que pues eso podría también resumir muy bien lo que nos regala Jesucristo y lo que nos regala la Pascua que es lo que estamos celebrando si tienen preguntas yo creo que Elían le dará las instrucciones gracias padre por ese mensaje tan especial de la noche de hoy en efecto pues se abre espacio para que ustedes todas aquellas preguntas o comentarios que tengan sobre esta charla las puedan dirigir al padre Javier o a alguno de los técnicos irónicamente pues no no se no se encuentra en todo el mundo cierta humanidad cristiana o sea no solamente dentro de la iglesia cristiana sino también en los no creyentes o si tienen otras creencias entonces nosotros como cristianos que podemos hacer en todo caso para para hacer que ellos entren en razón de cierta manera y querer que ellos mismos sean humanos o sea que esa cancha salgan de ellos mismos yo creo un poco lo primero pues es muy importante que ya todos los seres humanos o sea todas las personas pueden ser mejores personas mejores seres humanos ¿verdad? no incluso no tiene que ser creyente por eso incluso el cristianismo la iglesia le habla a todos los hombres y mujeres y mujeres de buena voluntad todos nosotros en algún momento hemos conocido personas que a lo mejor no son cristianas son de otras religiones o que simplemente no creen y son buenas personas y hacen obras importantes y ayudan al prójimo y ya de por sí pues ya eso también para nosotros como creyentes pues nos habla de cómo Dios actúa en todas las personas a través de su espíritu ¿verdad? cómo Dios está presente lo otro que tú decías como nosotros entonces sí llevarle a esa plenitud porque ciertamente yo puedo ser más humano más persona pero es mejor hacerlo con la ayuda de Jesucristo para llegar entonces a esa vida divina como decían los padres de la iglesia ¿verdad? y la iglesia pero yo creo que y podría parecer así como que muy fácil eso se dice fácil pero por eso a veces se dice fácil pero no es tan fácil tú y yo viviéndolo o sea si yo me lo creo si yo me creo realmente que siendo cristiano yo puedo ser más humano yo puedo ser más persona pues eso me llevó a entonces a lo que decía cuando hablaba un poco de lo que es la persona a encontrarme con el otro a preocuparme por el prójimo por el planeta tierra a preocuparme por los necesitados por los enfermos a preocuparme por mi familia a tratar de dominarme no solamente con mi fuerza sino que como cristiano que creo pues pedirle al Espíritu Santo que me ayude entonces tendré que buscar esos momentos de oración esos momentos de lectura de la palabra esos momentos con los sacramentos ¿verdad? que ahora mismo pues estamos un poco virtual y toda la cuestión pero es desde ahí o sea es desde mi vida que yo puedo hacer que los demás encuentren lo que tú y yo hemos encontrado o sea ¿cómo lo hacían los primeros cristianos? ellos eran con su propia vida de hecho si no me equivoco la primera lectura de este pasado domingo segundo domingo fue a raíz de los apóstoles y decía que todos los que veían a los apóstoles que los apóstoles gozaban del agrado del pueblo y del agrado de Dios o sea porque cuando hay un cristiano una cristiana y trata de vivir esto pues la gente le gusta estar con esa persona la gente lo escucha la gente lo respeta o sea porque es una persona que sonríe es una persona que ayuda es una persona que no está para señalar sino para ayudar yo creo que el testimonio yo creo que es lo más importante ok por aquí preguntan como cristianos más humanos ¿de qué manera estamos llamados a defender la dignidad humana como animadores y como laicos? esa es la que me está leyendo la pregunta sí decía la pregunta decía como cristianos más humanos ¿de qué manera estamos llamados a defender la dignidad humana como animadores y como laicos? yo creo que pues compartiendo ¿verdad? un poco va a la par con lo de Miguel compartiendo nuestra fe sin miedo pero con respeto algo bien importante yo personalmente yo vengo de una familia muy diversa si les abro un poco lo que es mi corazón y lo que es mi familia yo vengo de una familia muy diversa además que yo encontré Jesucristo cuando estaba en la escuela superior o como decíamos acá en Puerto Rico en high school o sea aunque mi familia era católica esos católicos que no van a la iglesia nunca solamente van a misa de viernes santo que es el único día que no hay misa pues así éramos en Semana Santa nos íbamos de playa o nos íbamos a viajar esa era mi familia hoy en día soy cura cosas que hacer soñar pero mi familia es bien diversa por ejemplo tengo familia que es pentecostal tengo familia que no creen o sea son ateos tengo familia y muy cercanos de hecho mi hermano tengo familiares que son agnósticos o sea que creen que existe algo pero que tú no puedes llegar a conocerlo tengo de todo y tengo muchos católicos de esos que no que no practican o sea que no van a misa el papa es el papa esa es la iglesia pero yo no voy a misa yo no voy a la iglesia al menos que sea para un bautismo y cuidado porque también hay que dejarlos de grande o sea hay de todo a veces uno puede tener la tentación de ponerse a discutir la discusión no lleva a nada si tú vienes a ver Jesucristo no discutía Jesucristo iluminaba Jesucristo proponía la buena noticia sobre todo con su vida por eso tenía autoridad pero Jesucristo cuando no le querían escuchar seguía caminando ¿sabes que nosotros queremos como que a veces estar bien con todo el mundo y que todo el mundo nos ame si al maestro no le amaron en todo el mundo a ti y a mí no nos vamos en todo el mundo y eso está bien eso es parte del ser humano o sea no pasa nada o sea eso por un lado por otro proponer la verdad o sea proponer lo que tú y yo creemos proponer a Jesucristo proponer nuestra fe y nuestras verdades que incluso van más allá incluso de la fe porque muchas de estas cosas son hasta verdades biológicas el ser humano es reconocido como un valor y tiene unos derechos a nivel de la ONU ¿verdad? la carta de los derechos humanos etcétera o sea que hay algo que está ahí que a veces no se entienden todos los conceptos de humano de ser persona ahí es donde entra la cuestión de la diferencia pues yo creo que proponiéndolo sin miedo con respeto pero también nosotros leer o buscar porque hoy en día también están los podcasts si no tomen escuchar pero buscar a formarnos en la fe buscar a no quedarnos a no conformarme con lo que sé con lo que me enseñaron cuando estaba en el catecismo hice la primera comunión o sea cuando yo estaba en el seminario voy a decir algo amor que algunos pueden resultar un poco fuerte o sea a veces me decían cosas que yo me quedaba como que ya antes pero como va a ser me mintieron como por ejemplo que Dios no creó el mundo en siete días y todavía nosotros lo decimos y somos manganzones de 30 o 40 años eso está bien para un niño pero para un adulto tiene que crecer en por qué la Biblia enseña que fue en siete días o sea que es un número simbólico que contiene toda una enseñanza que incluso hay dos formas de creación en los primeros capítulos porque eran diferentes tradiciones judías que se recopilaron en ese texto y que uno lo que pretende una lo que pretende una por ejemplo es enseñarnos que Dios lo ha creado todo por eso los siete días y que al final descansó y otra lo que pretende enseñarnos es que el ser humano es el culmen de la creación pero si nos quedamos con la idea de que el mundo entero hubo un diluvio en el mundo entero no hubo un diluvio no caminaron de dos en dos a Noé o sea es una enseñanza hay un eso se le llama para los judíos un midrash o sea una catequesis una metáfora que la estudiamos cuando estamos en clase de español entonces ¿por qué digo esto? trajo este ejemplo porque yo no puedo defender o yo no puedo vivir lo que no conozco ¿por qué yo por ejemplo yo me enamoré de Jesucristo? pues porque busqué a conocer más de Jesucristo leía su palabra trataba de hacer oración con mis defectos y mis debilidades que siguen estando pero entre más yo conozco la riqueza del evangelio la riqueza de la fe católica yo me enamoró más y no solamente me enamoró de Jesucristo me enamoró de la iglesia yo estoy enamorado de la iglesia pero hay que conocer entonces yo te diría que también de testimonio al igual que le decía Miguel a la persona que hizo la pregunta aunque no me dijeron el nombre pero también buscar a conocer más la fe buscar a leer buscar a formarnos y ya porque yo hablo mucho tengo una pregunta aquí escucha sí, sí dice el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios ¿cuál es la clave para imitar a Cristo? ¿cuál es la clave para imitar a Cristo? pues podría decirte muchas cosas ¿verdad? habría que leer todos los evangelios y el Nuevo Testamento pero hay una clave bien sencilla con que no es tan sencilla ¿verdad? es una lucha y es el amor es el amor o sea Dios es amor nos dice el apóstol Juan en sus cartas si yo estoy dispuesto a amar con todo lo que conlleva amar porque amar no es amar al estilo telenovela no es amar al estilo Netflix con la caseta de los besos no me acuerdo el nombre ahora o todas las series que hay o películas no es ese estilo de amor es el amor el verdadero amor es un compromiso el verdadero amor es una entrega es que aunque yo no lo sienta yo estoy dispuesto a amarte o sea el amor es Jesucristo en la cruz o sea que yo estoy dispuesto a morir a mi egoísmo vamos a ponerlo sencillo a morir a una película de deporte de acción pues porque a mi novia o a mi esposa le gusta una película romántica y pues voy a morir para que ella viva eso es amor y eso no es tan fácil porque cada cual quiere hacer lo que le da la gana o sea cada cual quiere decir no que ella vea la película de acción conmigo porque yo tengo que ver la película romántica o sea por poner un ejemplo tonto pero el amor el amor me lleva a renunciar claro con un balance porque no todo el tiempo entonces él va a renunciar a la película de acción también ustedes pueden renunciar a la película romántica o sea o por el otro o sea un balance un balance bien importante en todo pero el amor es eso es conocernos y entregarnos entonces yo creo que una clave para imitar vivir en esa vida de Jesucristo pues sería el amor que lo dice la lectura de Pedro la segunda carta de Pedro capítulo 1 versículo 3 en adelante que leíamos ahorita pues esa nos puede dar la clave tengo un comentario por aquí me ha hecho reflexionar que la óptica de ver nuestra humanidad debe cambiar de modo que podamos asesorarla y poder acogerla como medio a través del cual en el aquí y el ahora podremos llegar a ser la mejor versión de humanos que podamos ser y alcanzar la santidad a la que estamos llamados a ser aún de nuestra humanidad gracias gracias a ustedes y a Dios sobre todas las cosas hay una pregunta que me escribieron me la escribió Mayra y dice padre en cuanto a lo que comentó de formarnos en nuestra fe entonces pregunta ¿cómo puede alguien comenzar a acercarse a Dios? ¿qué aconsejaría para comenzar? bueno pues lo primero acercarse no lo primero verdad tener la iniciativa o sea abrir el corazón abrir el entendimiento podría parecer tonto pero pero es lo primero o sea un poco eliminar sacar de nosotros tal vez a veces los los prejuicios o o el miedo siempre está ese miedo por ejemplo de que si yo conozco más de la iglesia si yo no conozco más de Jesús si yo conozco más de la palabra de lo que enseña pues voy a perder de ser feliz como que me voy a poner convertido en aburrido y tengo que dejar de hacer cosas que todo el mundo hace mira pues no a mí me encanta el cine me encanta la lectura me encanta la música y no solamente música cristiana católica también música secular ¿por qué? porque esa es una de las cosas que también nos lleva a aprender con este tema ¿verdad? que por el tiempo uno no lo puede desarrollar tanto o sea todo lo humano o sea una película una película bueno también una canción por ejemplo que me hable del amor humano me habla también del amor de Dios yo a veces me he descubierto haciendo oración escuchando una canción de Pedro Capó mira la cara de Miguel o sea o sea ¿por qué? porque donde hay amor ahí está Dios o sea donde está lo humano ahí podemos encontrar no es que Dios esté completamente pero sí una chispa ¿verdad? como esa primera chispa que se ha dado el fuego no es el fuego pero hay una chispa y en todo lo humano hay una chispa de Dios o sea en una película en una canción yo puedo encontrar con Dios entonces ¿cómo formarme? pues primero abrir el corazón abrir el entendimiento descubrir que Dios me puede hablar de muchas maneras ¿cómo empezar? pues leyendo la palabra ¿verdad? la Biblia nosotros no leemos la Biblia casi nosotros los católicos lamentablemente no conocemos la Biblia la mayoría de los católicos tú le dices búscame el libro de Filipenses y empiezan a buscarlo por el principio de la Biblia y ya cuando hacen eso tú sabes que no saben que nunca han abierto una vida bueno la han abierto pero no conocen porque en el principio está el Antiguo Testamento y Filipenses está en el Nuevo por lo tanto tienes que empezar por lo último o sea y no lo digo como burla ni nada sino pues una realidad y una triste realidad que nosotros la Iglesia de Jesucristo ¿verdad? cristianos que tenemos los sacramentos porque también los otros cristianos que no son de la Iglesia católica son cristianos también son hijos e hijas de Dios pero que nosotros que tenemos tanta riqueza tantas cosas pues descubrirlas o sea yo te diría leer la Biblia o sea empezando por el Nuevo Testamento sobre todo los evangelios siempre digo que el evangelio de Marcos es muy bueno porque es corto es preciso es el evangelio más antiguo del Nuevo Testamento entonces pues se lee con bastante facilidad y por otro lado pues que leas el catecismo de la Iglesia católica que a las veces le tenemos miedo porque lo vemos así de grande pero eso depende del tamaño de la letra que sea y además que no hay que leerlo de cantazo es que no es como las series que las quieren ver en dos días o en un día o sea tengo toda una vida para seguir conociendo ¿verdad? Jesús seguir conociendo la fe yo todavía no lo conozco todo entonces comenzar hoy en día tenemos mochila católica que nos da herramientas tenemos regatólicos tenemos influenzando o sea con esto quiero decir tenemos miles de evangelizadores en las redes tenemos podcast en Spotify o en las diferentes plataformas que hay tenemos la oportunidad que en nuestros celulares podemos tener aplicaciones con la Biblia podemos tener aplicaciones que nos ayudan a rezar por ejemplo yo utilizando rezando boy que es una aplicación que te da oraciones de audio de 10-15 minutos que a veces estoy en el carro tengo mis estudios tengo que ir a la universidad tengo que ir al supermercado a comprar algo y pues no tengo tiempo ¿verdad? porque siempre se puede sacar pero tal vez tengo muchas cosas pues ahí tengo un medio de formación para seguir conociendo la fe por acá me escriben otra pregunta y es si la persona implica al otro ¿cómo puedo sacrificarme por el hermano sin perder mi dignidad? esto cuando uno ama al prójimo pero la persona por sus barreras no da el paso a ceder o sea si la persona implica al otro ¿cómo puedo sacrificarme por el hermano sin perder mi propia dignidad? vamos a ver ¿cómo puedo sacrificarme por el hermano sin perder la propia dignidad? wow está nítida está nítida o sea yo creo que ahí será la clave o sea si yo tengo que perder la dignidad mi dignidad nunca se pierde pero si se puede herir la dignidad si yo tengo que herir mi dignidad significa que ese sacrificio no vale la pena significa que ese sacrificio no está bien porque Jesucristo se sacrificó en la cruz pero nunca perdió su dignidad ¿por qué? porque él fue voluntariamente a él no lo obligaron Jesucristo podía desaparecer él lo dice él lo dice a Pedro ¿acaso no estoy yo aquí libremente? baja baja esa espada cuando la arrestan en el Vuelto de los Olivos o sea que a veces lamentablemente es como pasa en los matrimonios por ejemplo pongo este ejemplo y es muy actual y muy real o sea está esta esposa y este esposo llevan 10 años juntos están casados civil y católicamente o sea sacramentalmente pero su esposo hace 5 años es alcohólico y la maltrata o sea le da golpe o incluso la maltrata verbalmente que es maltrato significa que porque están casados por la iglesia por los civiles etcétera etcétera y porque Dios nos creó ¿verdad? para esa vocación de matrimonio para toda la vida significa que entonces ella tiene que aguantar todo eso no ¿quién dijo eso? la iglesia no dice eso eso no es lo que dice el catecismo para que no leemos el catecismo el catecismo dice que en ese caso se pueden separar físicamente o sea una mujer no tiene o un hombre porque también están los casos no tiene que aguantar el el sacrificio del maltrato ¿por qué? porque está dañando su dignidad su valor de mujer de hombre de cristiano de cristiana yo no fui creado para eso por poner un ejemplo yo tengo que buscar los medios para salir de ahí y tratar de ayudar a ese compañero si se deja ayudar que existen los conozco muchos casos que gracias a Dios han buscado ayuda espiritual psicológica porque somos humanos y la psicología nos ayuda a trabajar nuestra humanidad al igual que la fe y otras ¿verdad? áreas del saber de la ciencia y demás y se recompone ese matrimonio pero no estoy llevado pongo ese ejemplo ¿verdad? siempre que mi dignidad se pueda herir por un sacrificio pues no no lo es claro en decidir si vamos a ver una película aquí y allá pues eso vamos yo creo que la dignidad ahí realmente no está no está en entredicho por así decirlo ¿verdad? lo malo es que él o que ella siempre quiera ser el que tenga la razón pues ahí no hay un balance y si no hay un balance pues esa relación o ese matrimonio o esa amistad porque puede ser amistad también no está bien no está mal no es saludable no sé si la contesté pero acá me habían escrito unas preguntas por el chat que no sé si los técnicos la ven yo creo que me la enviaron a mí la leo dice que es Cristian hace este comentario dice para ser más cristiano hay que ser más humano para eso hay que saber amar al otro el que está al lado entonces nosotros como jóvenes cristianos como líderes no estamos llegando a los jóvenes que están en el mundo porque no amamos pero ¿cómo vamos a amar si no nos amamos a nosotros mismos? ¿cómo podemos identificar si nos amamos para así poder amar al prójimo y rescatar a los que están en el mundo? después leí la después pone no sé si me explique bien pues yo creo creo que te entendí este y has dado en la clave de este tema o sea este tema que es lo que nosotros los seres humanos tendemos rápido tendemos a como cuando están predicando el sacerdote está predicando bien a fuego de que el esposo tiene que tratar bien a la esposa y la esposa está para que lo escuche o sea este tema no es para pensarlo para los otros o con lo que el mundo va a creer es para mí o sea que yo me tengo que amar has dado en la clave o sea yo me tengo que amar si yo no me amo si yo no me amo mi humanidad si yo me considero una cosa si cuando me miro al espejo lo que empiezo a mirar es el chicho que tengo y no estoy conforme porque mira la peca que me salió mira vertical y mira esto y mira aquello pues no me amo no tengo una buena autoestima entonces si yo no me amo a mí yo no puedo amar al otro entonces ¿cómo yo me amo? si mi humanidad yo la amo y pensamos que solamente eso pero no es eso nada más es que a veces nos sentimos hasta incapaces de crear proyectos de hablar de exponer mi forma de ser o de pensar tenemos miedo en la cuestión de la sexualidad porque somos débiles y como que ay soy la peor cosa del mundo mira eres un ser humano y el ser humano es un ser sexuado que de vez en cuando vas a tener tentaciones como todo el mundo como todo el mundo lo importante es que no te dejes dominar y eso será un proceso o sea de poco a poco amándome amándome para poder amar como bien dice tengo que amar como podemos identificar si no nos amamos pues si nos pasamos criticándonos si ponemos en las redes sociales que feo estoy o pongo que a mi eso me enfocó conoces a esa persona pues flaca entonces pone una foto ahí en las redes sociales de que estoy bien gordo y yo me miro y yo digo gordo estoy yo él no está gordo donde él se ve que está gordo me hagan meterle una galleta porque en el fondo es que no se aman o sea eso no significa que uno no quiera cuidar su cuerpo en la salud con los ejercicios comida verdad siempre con un balance pero hay que tengo que amarme o sea tengo que amarme y ese punto cristian pues eso depende también del testimonio si yo me amo yo voy a manifestar a los demás que yo me amo que soy feliz verdad para amar también al otro por aquí también escribió padre ya debemos ir cerrando lamentablemente porque si no seguiríamos aquí en donde lo podemos conseguir para poder hacerle llegar otras preguntas o comentarios que tengamos acerca de la charla pues me pueden buscar en facebook como javier vega este no pongan pez porque cuando ese facebook yo lo creí yo era seminarista y nunca verdad y después que me ordenaron sacerdote pues decidí dejarlo así porque pues porque si soy sacerdote pero también soy un cristiano entonces por eso por si a alguno le resulta curioso entonces en facebook javier vega hasta ahora no tengo ninguna plataforma aunque colaboro con mochila católica así que cualquier cosa también pueden ir a mochila católica y escriben al inbox una pregunta y Edna que es la que lleva mochila católica yo también tengo acceso pues puedo contestar la pregunta por ahí o si no me buscan en facebook y me piden un friend request o sea una petición de amistad y pues por ahí pues les puedo también contestar bueno pues ya saben gracias padre por todo por todo su tiempo sobre todo por esta disposición y este mensaje que acabamos de recibir que ojalá que podamos acogerlo en nuestros corazones y llevarlo a la práctica en nuestras vidas y a todos ustedes pues darle las gracias por participar por hacerse parte de este invento de pegatólico y mochila católica y recordarles que mañana seguimos mañana hay otras charlas en las cuales vamos a estar participando nos van a ver por ahí también así que les damos las gracias y no nos vamos a ir sin la bendición de el padre Javier así que vamos a disponer todos de nuestro corazón para recibirla también pedimos al señor que bendiga no solamente a ustedes sino también a sus familias a sus seres queridos a sus amistades y al mundo entero verdad que estamos pasando por esta situación para que el señor desfortaleza a los enfermos del descanso eterno a aquellos que han fallecido y consuelo a la familia y a ustedes que les bendiga Dios Todopoderoso el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén 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 y damos gracias a Dios por damos gracias a Dios por haber velado haberle tenido Padre Javier compartiendo con nosotros este tema para poder seguir siendo mejores cristianos y mejores seres humanos gracias también a todos los jóvenes y todas las personas que se estuvieron conectando ¿verdad? en participando de esta charla a Alian de Rosas para el Cielo también muchísimas gracias por ser nuestro host y también muchísimas gracias a los técnicos que han estado bajados ahí trabajando para que todo esté funcionando de lo más bien así que de parte de Mochila Católica y de nosotros de Vegatólico le damos las gracias a todos ustedes y recuerden entrar a Facebook e Instagram y nosotros los esperamos allí en Rosas para decirlo también y encontrarán en todas las promociones de este Congreso Católico Virtual pues a todos los influencers los que estamos y los que van a surgir porque yo estoy segura de eso así que gracias por todo los esperamos mañana a la humanidad vamos a restaurar que se abran las puertas de una nueva tierra Jesús nos dará ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!